sino que tiene que ser, digamoslo así, teniendo en cuenta la unidad que este tendón tiene con su músculo. Y lo que uno busca con este procedimiento es restaurar la función a la vez que el movimiento que se perdió ya sea por un déficit neurológico, un trauma o una lesión que cause un déficit funcional determinado, una pérdida en un sitio determinado. Con respecto a la historia, es interesante ya que hace aproximadamente 130 años se describió y la primera descripción fue en el 1800 por Nicola Doni en el cual nos contaba cómo hacer una transferencia tendinosa para rehabilitar a los pacientes y mejorar su marcha porque después de la gripe española y todo hubo una crisis de poliomielitis en Europa. Entonces, pues mucha gente quedó con una limitación para la marcha y las primeras transferencias tendinosas que se hicieron fue como para restituir la deambulación. Ya después de la primera y segunda guerra mundial, debido a los traumas en miembro superior y la búsqueda de la funcionalidad y la restitución de la actividad de los soldados, pues se indagó con mayor, se incursionó mayormente en las transferencias en el miembro superior. Entonces, la literatura es mucho más gruesa en miembro inferior que en miembro superior. Y desde 1916 se empezaron a plantear, inicialmente por Mayer y ya después otros autores van a sumar consideraciones básicas para realizar una transferencia tendinosa. Entonces, una transferencia es distinta a una traslocación, a un trasplante o a una terosuspensión. ¿En qué va a ser la diferencia? Que si bien lo que uno busca con la transferencia es restituir una función perdida, haciendo un planeamiento y haciendo, digamos, un manejo muy objetivo de lo que se está buscando, una traslocación es una reorientación del tendón, pero no modifica como tal su origen. Se pueden soltar diferentes estructuras para ajustar el vector, más no una reinserción ni una reorientación. El trasplante músculo tendinoso va a ser como lo que veíamos con los colgajos, va a llevar desde el origen del músculo a otro lugar. Entonces, ya no sería una transferencia porque no está empleando el mismo músculo en su inserción, sino está simplemente traspasándola a otro sitio. Y la tenosuspensión, que se busca realizar un soporte con la unidad tendinosa sin tener en cuenta el vector funcional que realiza el músculo con la contracción. Simplemente es como su soporte estructural a partir del tendón. Entonces, con respecto a la epidemiología, es muy frecuente en cirugía de mano, de pie y en cirugía pediátrica para la corrección de diferentes deformidades y déficits. Entonces, digamos que una epidemiología sería decir, es muy frecuente su uso. Entonces, de allí la relevancia de entender qué cosas se tienen en cuenta para realizarla. Así, uno no la realice con la frecuencia, pero es importante cognitivamente entender qué se busca. Entonces, ¿cuáles son los principios actuales para la transferencia de tendones? Si bien en 1916 se escribieron 5, actualmente tenemos en cuenta 8. Entonces, vamos a ahondar individualmente en cada uno de estos aspectos. Lo primero es que la articulación tiene que ser flexible. Muchas veces, o digamos por heridas traumáticas, se pierde la inervación o se pierde la función distal, en el caso que nos concierne del miembro superior. Y el hecho de perder la función no quiere decir que la persona no pueda realizar terapia física, movilización pasiva de la articulación, buscando siempre tener una estructura dúctil que permita la movilización. En caso de que el músculo con su tendón recupere la función espontáneamente o que se busque hacer una transferencia. Entonces, digamos una característica inicial es que si no tiene una movilidad pasiva máxima, cuando se restituya la función mediante la transferencia del tendón, por más fuerte que sea este tendón, no va a lograr moverla más de lo que se movía antes de la transferencia. Entonces, siempre tiene que buscarse la movilidad máxima, tanto infección como extensión, de las articulaciones antes de pensar en una transferencia. El otro tema a tener en cuenta es el equilibrio de los tejidos blandos. No hay afán en hacer una transferencia, siempre y cuando se tengan las articulaciones flexibles, no es necesario correr a intervenir y restituir la función. Si hay cicatriz, si hay infección, si hay una alteración en los tejidos blandos, es mejor esperar para realizar el procedimiento, ya que el adecuado equilibrio de los tejidos blandos va a minimizar la fricción y va a favorecer que la transferencia se haga de forma satisfactoria. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Buscar siempre los trayectos de mínima resistencia. Entonces, lo otro es que un tendón no se puede mover más allá de lo que está diseñado para moverse. Se han hecho distintos estudios para mirar y medir la longitud de los tendones como tal y el donante no va a recorrer más distancia de la que corre naturalmente. Por ende, cuando uno hace una transferencia tendinosa, tiene que conocer de antemano cuánto es la movilidad esperada de este tendón y de esa manera ajustar el planeamiento. De acuerdo, si hay otras estructuras, como ya veremos más adelante, que puedan potenciar esta excursión del tendón. Más adelante vamos a hablar de lo relevante que es la excursión para valorar la función como tal del tendón. Entonces, digamos, acá pongo un ejemplo para hacer un poco más gráfico la necesidad de conocer la excursión. Cuando uno valora la longitud de los flexores y los extensores, ellos tienen una longitud determinada. Pero cuando uno hace flexión de la muñeca, digamos, permite una mayor longitud o una mayor movilidad del flexor porque, digamos, le da como más cuerda y cuando hace extensión le da menor movilidad al flexor. Entonces, digamos que teniendo en cuenta la ventaja mecánica que representa modificar esta excursión tanto para aumentar la fricción o para disminuir la fricción, digamos, la fuerza, conociendo por dónde va el tendón, pues uno ya puede hacer el planeamiento. Bueno, entonces, el músculo tiene una fuerza determinada y esta fuerza determinada, más adelante les voy a explicar cuál es, pero se determina por el eje transverso, por el área transversa del... Perdón, qué pena, me cambié el sitio. Ya, entonces, la fuerza de la unidad musculo-tendinosa va a ser determinada por el diámetro que tenga este músculo. Si uno propende o planea hacer una transferencia tendinosa, tiene que tener en cuenta que el músculo donante tiene que tener una función parecida, un diámetro parecido al tendón o a la fuerza que requiere para el reemplazo de la función. Porque, digamos, se ha hecho estudios y se ha valorado que siempre que se hace una transferencia se pierde al menos un grado de fuerza. Es decir, si estaba en 5 sobre 5, va a quedar en 4 sobre 5. Se pierde un grado de la fuerza y hay que valorar si el tendón que se está buscando o la función que se está buscando reemplazar la puede sustituir algo del stock que tenemos aún en la extremidad que estamos buscando hacer, la transferencia. La otra cosa es que uno no puede hacer más daño del que ya tiene el paciente. Entonces, en un contexto de un paciente con parálisis, lo que uno va a hacer es restituir la función más relevante del paciente en ese momento, pero a expensas de generar el menor déficit posible. Y no se puede, digamos, priorizar un movimiento o una función, digamos, perdiendo una función que hacía previamente y de forma adecuada. Entonces, digamos que hay que valorar el riesgo-beneficio y siempre tener en cuenta que siempre que se toma, digamos, un tendón de su sitio de acción, pues ese sitio no vuelve a serla. Entonces, digamos, genera inherentemente una secuela funcional. Entonces, que esa secuela funcional sea suficiente sea, justifique, digamos, la ganancia potencial, justifique el déficit potencial de la transferencia. Y los tendones siempre deben buscar que hagan la excursión en línea recta, porque, digamos, su configuración longitudinal está hecha para que las fibras de colágeno sean en línea recta en el eje del tendón. Cuando las fuerzas se realizan en esta forma, la fuerza es máxima. Si tiene que hacer, digamos, curvas o si tiene sitios de mayor fricción, esto puede generar un deterioro, tanto en la fuerza que realiza, disminuyendo el potencial beneficio de esa transferencia, como los cambios inflamatorios inherentes y la formación de adherencias inherentes a la fricción durante el proceso cicatricial. La otra cosa que vamos a ver más adelante es el concepto de sinergia. El tendón que uno transfiera tiene que buscar, o uno tiene que buscar cuando hace la transferencia del tendón, hacer la mayor ganancia posible. Es decir, que este tendón en conjunto con las estructuras que están de base en la extremidad sumen sumen la función, ¿sí? No necesariamente que un tendón tenga una función exclusiva, sino que, digamos, pueda potenciar y mejorar la funcionalidad de las estructuras colindantes. Ya más adelante les voy a explicar exactamente cómo se valora la sinergia y cómo se evidencia dentro de la transferencia, pero en términos generales es que la transferencia potencia es la zona que se está buscando mejorar y no la gente deteriore. En el caso de los niños no es tan relevante porque si bien las unidades, la plasticidad sináptica permite reeducar la transferencia, entonces, pues, no es como tan relevante como si es en un adulto que no se puede reeducar todo un segmento. Entonces, ese segmento tiene que tener una función muy similar a la que va a ser donada para que, pues, se sume la fuerza que hace basalmente y no tenga que cambiar toda la configuración. Entonces, hay una función, o sea, antes de hacer la transferencia tiene que ser determinado qué función va a cumplir. No se puede ser muy ambicioso, no se puede buscar solucionar todos los problemas con una sola transferencia y no se puede, digamos, buscar que haga funciones contrarias a la previa del tendón que se va a transferir. Esto, digamos, cobra relevancia cuando uno ve el efecto que tiene la transferencia en una serie, o sea, en articulaciones dispuestas en serie o en paralelo, que más adelante les voy a explicar cómo es que este tendón distribuye las fuerzas en una o varias articulaciones, o sea, de forma simultánea o paralela, pero digamos que hay que saber qué función el número va a... perdón, señorita, a tener este tendón. Qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Entonces, teniendo en cuenta los ocho principios que vimos previamente con respecto a los factores que pueden modificar el enfoque que tengamos de la transferencia, vamos a ver la biomecánica que es relevante conocer para entender por qué las transferencias funcionan. Y uno que busca y qué cosas tiene que tener en cuenta para tomar una decisión oportuna. Entonces, los principales ejes del éxito en una transferencia tendinosa va a ser valorar la excursión de la unidad músculo-tendón, la capacidad que tiene esta unidad de realizar fuerza, la longitud por la cual se va a distribuir esta fuerza que se llama el brazo de palanca y cómo la adecuada tensión de esta transferencia va a generar una mejor acomodación de la sarcomera y esta acomodación de la sarcomera va a generar una fuerza más eficiente de la unidad muscular. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a proceder a hacer una explicación más detallada. Entonces, con respecto a la excursión, la excursión es la longitud que pulsa el tendón, sea en compresión máxima o en máxima estiramiento, en estiramiento máximo. Los extensores y los flexores de la muñeca van a tener un movimiento de 33 milímetros y los extensores y flexores del pulgar largos van a tener 50 milímetros. Los flexores de los dedos van a tener una mayor excursión que es de 70 milímetros y como les explicaba previamente, haciendo flexión o extensión de las muñecas, esto puede sumar según la posición por el efecto de tener una excursión de 20 o 30 milímetros más. Es decir, teniendo esto en cuenta, uno puede potenciar la fuerza del paciente en un caso de flexión, no necesariamente con una excursión completa de la transferencia de los flexores, sino como tiene preservada la parte de la extensión de la muñeca, pues se puede realizar una extensión para favorecer una mayor flexión porque va a necesitar menos cuerda para hacer el mismo movimiento porque la extensión de la muñeca va a sumar digamos, va a sumar fuerza y longitud al tendón que se busca. Entonces, tener en cuenta la excursión. La capacidad de realizar la fuerza tiene dos importantes, digamoslo así, conceptos. El primero es el área transversa que tiene el tendón, es decir, que tan grande es, a mayor volumen, hay mayor unidades de fibras musculares y a mayor alineación de las fibras musculares con el eje del tendón, va a ser mayor la eficiencia que estas fibras musculares transmiten al tendón. Entonces, en la imagen que vemos a la derecha, entre más perpendicular sea la fibra, menos va a transferirle al tendón de fuerza. Entre más oblicua, entre más longitudinal o más paralela esté con el tendón, más fuerza le va a transmitir. Entonces, los tendones llegan, o sea, las fibras musculares forman el tendón en diferentes disposiciones y estas disposiciones van a dar un ángulo y ese ángulo va a mejorar, digamos, la eficiencia o no del tendón. Digamos que esa es parte de la fuerza. Y la otra es a nivel ya de la célula como tal de la sarcómera. La sarcómera pues tiene un control en el esqueleto, o sea, en el en el esqueleto pendicular el músculo estriado va a tener las sarcómeras y las sarcómeras van a depender de control voluntario. La máxima eficiencia de las sarcómeras perdón, las sarcómeras miden más o menos 2.6 a 2.8 milímetros y la unión de estas sarcómeras va a dar la longitud de las fibras. La cantidad de las fibras va a dar el volumen transverso del músculo. Entonces, la fuerza va a estar directamente relacionada como les he explicado varias veces con el área transversa a una proporción de 3.6 kilogramos por cada centímetro cuadrado de área transversa que tenga este músculo. Entonces, vemos como la disposición de la sarcómera en esta gráfica de la derecha va a generar una mayor relación entre la actina y la miocina. Cuando el músculo está relajado tiene la mayor fuerza potencial porque hay un mayor número de actinas y miocinas tocándose. Cuando tiene la mayor longitud, el número de actinas y miocinas tocándose es muchísimo menor, por eso disminuye su fuerza potencial. y cuando se comprime el músculo o hace contracción, pese a que todas las unidades de actina y miocina se están tocando, no hay mayor distancia a la cual comprimirse porque ya está en una contracción intrínseca. Entonces, los dos factores que van a estar estrechamente relacionados con la fuerza potencial que tenga un músculo es la unidad, o sea, la fuerza que dé el número de fibras musculares que tenga, o sea, su área transversa y la disposición de sus sarcómeras, o sea, la contracción o el estiramiento que tenga esta fibra muscular. Entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones, por último, voy a mencionarles que si bien el músculo se puede estirar y contraer, siempre va a volver a su forma basal porque tiene un tejido conectivo circundante que lo va a modificar, digamos así, va a modificar su tensión y va a tener las unidades de tinina que es la unidad base de las sarcómeras sobre la cual se movilizan las actinas y meucinas que tiene como una carga basal que va a disponer las fibras en el estado de estar relajado. Ahora, estamos viendo el músculo en soledad, digamos, el músculo de forma aislada tiene su tendón y tiene su inserción. Pero, la realidad de las cosas es que si bien hay una acción de contracción del músculo que genera un acortamiento del vientre muscular, el cuerpo o los movimientos tienen un antagonista. Este antagonista busca el equilibrio. Entonces, este equilibrio es como se ejemplifica en el martillo que vemos a la izquierda. En la imagen de enfrente, este equilibrio se alcanza cuando tanto los músculos del A y el B en la imagen superior izquierda están relajados. Cuando hay contracción ya sea de la unidad A o de la unidad B va a haber un movimiento. Entonces, teniendo en cuenta este principio se debería, bueno, se entiende que hay un estiramiento pasivo porque si se contrae la unidad A pues va a estirar la unidad B. Entonces, cuando uno tiene en cuenta solamente el músculo como muestra la gráfica de Blix arriba a la izquierda uno puede observar que a mayor longitud parémonos en el reposo, la línea punteada es el reposo. Si en reposo aumentamos la longitud la tensión va a bajar porque las fibras van a estar un poquito más lejos y si disminuimos la longitud la tensión va a disminuir porque va a haber menos espacio para poder hacer la contracción. Entonces, el rango de movilidad que tiene el músculo es ni tan estirado ni tan contraído. Es como vemos abajo a la derecha teniendo en cuenta la modificación que hace Brandt al hablarnos de que así como él mismo puede digamos estirarse en un límite hay músculos antagonistas que también lo están estirando podemos ver que la curva de movimiento del músculo en la imagen C realmente es muy cercana al reposo es desde la contracción que permite hasta un poco más de la extensión porque la contracción va a estar limitada por el antagonista y la extensión va a estar limitada por la longitud inherente del tenón. Entonces, digamos que el rango de movilidad es inherente a cada músculo y ese rango de movilidad va a modificar muy poco la marcha va a modificar muy poco o sea va a modificar muy poco entonces ahora vamos a ver el brazo de palanca la distancia que atraviesa el tendón desde el eje de rotación de la articulación va a modificar la fuerza que tenga que realizar y esta fuerza que tiene que realizar va a generar mayor movimiento de torque sobre la articulación o menor en los ejemplos que vemos dibujados cuando el tendón está más cerca del fulcro que es la eje con un menor deslizamiento va a generar una movilización mayor digamos así de la superficie articular de lo que sería el rectángulo sobre el fulcro o sea lo va a jalar en una mayor en una mayor desplazamiento angular en cambio en el inferior si hiciéramos el mismo movimiento o sea la misma longitud hagan de cuenta tres milímetros la fuerza que tiene que hacer es mucho mayor porque el brazo de palanca es muchísimo más largo y la movilidad que haría con respecto al fulcro es menor entonces a mayor brazo de palanca menor movilidad pero mayor fuerza eso es uno de los principios que hay que tener en cuenta para proponer una transferencia tendinosa ahora la tensión en la transferencia el problema es que si bien vimos previamente la disposición de la sarcomera es la que nos va a decir que tan efectiva es la fuerza que está realizando esta unidad muscular y como os explicó previamente el tono de reposo es el que mejor acople va a dar entre las unidades de actina y de miocina la pregunta es ¿cómo calcular al hacer la transferencia el mejor acople de esa unidad sarcomera? es un tema muy discutido en la literatura y no hay una respuesta como tal se asiente lo que se acepta es que se han hecho estudios en ratones en los cuales se hace una transferencia tendinosa ajustada y se valora cómo se modifica la proporción entre la longitud del tendón y la longitud muscular y en un seguimiento a ocho semanas se observa cómo la tensión inicial se va digamos volviendo un poco más laxa y además la longitud o la proporción del músculo y del tendón con respecto a la distribución mejora hay una elongación de la unidad tendinosa y de la unidad muscular que es sometida a una tensión constante posterior a la transferencia entonces cuando uno va a ver digamos qué tan bien lo hace uno en cirugía pues en un estudio que hicieron con 26 cirujanos en evaluar in vitro o sea evaluar de forma experimental qué tan eficiente era esta tensión que hacía al ojo el cirujano observaron como vemos en la gráfica superior derecha que la tensión que ejercían sobre estas transferencias tendinosas causaban una longitud exagerada de la sarcomera llevándolo a disminuir la relación de la actina de la miocina lo cual provocaba una disminución de la fuerza potencial de esta transferencia tendinosa dicho en otras palabras lo apretaban tan fuerte que la sarcomera no podía hacer fuerza y como la sarcomera no podía hacer fuerza hasta en un 57 o sea solamente podía ejecutar del 57% al 10% de su energía potencial si hubiese sido colocada en una posición adecuada es decir que en general se sobretensan las transferencias y solo el 28% de su potencial fuerza es realizado en la imagen inferior a la derecha podemos ver la curva número 1 que es el ideal en el cual la mayor fuerza podría ser empleada llegando al 100% y en el 2 y el 3 vemos como es el promedio de lo que los cirujanos lograron de hacer la tensión de la transferencia sobre tensada ahora ya vimos los principios biomecánicos básicos del nervio del tendón del músculo del brazo de palanca y de la excursión la pregunta es ¿qué necesito saber yo para hacer una transferencia tendinosa más allá de los conceptos teóricos? bueno entonces hay que saber las metas y las necesidades del paciente a qué se dedica qué le pasó cómo le pasó saber qué expectativas tiene de la cirugía si el paciente piensa que va a tener una restitución completa de su funcionalidad o si el paciente tiene un ajuste o unas expectativas adecuadas y sabe que lo que busca es mejorar la funcionalidad que tiene en este momento tiene que verse también si la movilidad reticular es flexible como habíamos visto previamente y si hay un equilibrio de los tejidos en el planeamiento tiene que enumerarse y dejarse en lista de prioridades los déficits que tiene la extremidad y además de los déficits que tiene la extremidad los músculos disponibles el stock residual porque si bien hay lesiones muy puntuales hay lesiones muy extensas y estas lesiones tan extensas dejan muy poca muy poca muy poco recurso a disposición para mejorar la funcionalidad de la extremidad históricamente digamos lo que se busca es restituir la función perdida con un tendón que haga una función equiparable entonces en la historia gracias a estudios anatómicos que se han hecho se ha digamos determinado cuánto es la longitud de cada uno de los tendones en este caso para lo que es la revisión en el departamento de mano del antebrazo la longitud de cada uno de los tendones del antebrazo también de la mano o sea que comprometen la mano estos tendones están medidos por longitud y por porcentaje de área transversa y además de estudios de longitud y de área transversa se ha hecho estudios de proporción con respecto al sitio que se busca donar entonces buscando que una proporción sea lo más homogénea posible es decir que tengan una longitud una función y una una área transversa muy parecida se han hecho distintos estudios anatómicos pero pues el de Lieber y Jacobson pues es el que incluye un índice para orientarnos cuáles son los tendones más idóneos para reemplazar la función de un tendón que se haya perdido entonces una vez se ha planeado o se ha logrado la transferencia ¿qué le pasa al tendón? entonces como les explicaba previamente el cambio en su orientación está asociado con pérdida de un grado en la fuerza la tensión anatómicamente no va a cambiar dentro del tensión y el músculo pero cuando uno la fija sí puede cambiar la disposición o la eficiencia de esta unidad entonces digamos que la tensión sí modificaría la fuerza potencial que pueda hacer esta transferencia la excursión que va como les explicaba en el brazo de palanca va a hacer que sea más o sea o que se necesite más fuerza para movilizar un mismo segmento o menos fuerza según la longitud de esta palanca una mayor o una menor excursión pues va a modificar el vector de desplazamiento y si además no hay un adecuado equilibrio de los tejidos blandos va a aumentar la resistencia eso va a hacer que sea menos eficiente la fuerza inherente del músculo que se transmite al tendón y por último todos los procedimientos quirúrgicos o todas las heridas van a generar adherencias estas adherencias pueden limitar aún más la excursión entonces como vemos las transferencias tienen compromiso tanto de la tensión como de la excursión que va a determinar su fuerza y además la adherencia que puede disminuir su potencial mejoría del paciente si no se hace una adecuada rehabilitación ahora como se adosa en el caso de la unión del tendón al hueso como madura esta unión porque digamos que hasta el momento uno podría pensar listo yo le cambio la dirección al vector pero esta dirección del vector puede llegar a los tendones que estaban previamente en esta impulsión o puede llegar al hueso y sustituir la función entonces en el caso de que esta transferencia tendinosa se fije al hueso esto pasa por tres fases estas tres fases van a ser la adaptación de un tejido conectivo que se va a llamar interfase entre el tendón y el hueso hasta la completa madurez de esta interfase y la invasión de fibras de colágeno de colágeno de osificación y una entesis madura entre la nueva inserción del tendón y el hueso al cual queremos realizar la transferencia entonces pues se hacen tres fases de dos a 26 semanas en las cuales pues pasa por un gran una gran zona de interfase que tiene un tejido muy vascularizado pues debido a esta inflamación que genera el acto quirúrgico va a disminuir esta interfase y va a empezar a ver una madurez y una invasión de fibras colágenas hasta que finalmente la interfase sea muy delgada y lo que se vea sea una gran inmersión de fibras colágenas que pasen tanto del hueso al tendón como la conversión a los cuatro estratos de la entesis pues que sería la zona fibrosa o cívica chondroide y pues la zona del colágeno hay muchas formas con respecto a cómo fijar el tendón al hueso hay anclajes hay túneles hay grapas hay arandelas hay arandelas con puntas que se fijan a los tornillos para generar una mayor distribución de la carga y en términos generales digamos si bien de forma biomecánico o experimental han mostrado superioridad unos sobre otros se acepta que clínicamente para lograr el pullout o la falla de la transferencia pues requiere una fuerza exagerada y que básicamente según la indicación y el vector de la carga pues el cirujano es versátil en elegir la forma de fijación a lo que voy es que no hay una forma perfecta de fijar el tendón al hueso lo importante es conocer que hay factores que modifican esta integración muchas veces se habló o se habla de que un lecho sangrante es decir digamos reavivar la huella como dicen en el húmero en el hombro entonces generar un sangrado antes de la fijación de la transferencia va a generar una mejor adhesión o una mejor probabilidad de madurez de esta transferencia si bien teóricamente suena que el sangrado lleva factores de de osificación al nivel de la unión de la transferencia estudios experimentales en animales no muestran que hay una diferencia biomecánica entre fijarlo a hueso trabecular es decir lavivando o haciendo un sangrado versus hueso cortical básicamente a las 12 semanas todos tienen la misma fortaleza la misma resistencia a la tensión y la misma definición histológica con respecto a factores biológicos que se han creado para una mejor integración muchos están desfasados de la práctica clínica es decir son factores o proteínas que están en fase experimental todavía o son elementos como el plasma rico en plaquetas que no se ha probado que estadísticamente tenga un beneficio entonces cosas que sí podrían si bien si bien no tenemos una herramienta que nos diga vamos a ponerle un fábulo de fibrina y esto va a pegar mejor si hay elementos que son conocidos que disminuyen la capacidad de hacer una adecuada integración en un tiempo digamos lo esperado como el uso de antiinflamatorios entonces en este estudio se comparó indometasina parecoxil versus nada en la en la integración de una transferencia tendinosa del tendón de Aquiles a través de la tibia y se observó que en todos los casos tanto en resistencia al pull out como absorción de las cargas en energía y la rigidez de la de la unión era inferior el paricoxil cuando los ratoncitos recibían aines el tendón era de menor calidad que la transferencia que se realizaba en pacientes control en ratones control entonces pues los aines generan un efecto deleterio en la maduración de las transferencias tendinosas además la nicotina también muestra que hace los tendones menos tolerables tolerantes al estrés menos tolerantes a la carga y menos tolerantes digamos a nivel de la rigidez de la unión la nicotina va a presentar mayor número de fallos y como una mayor loxitut esto se cree que es porque la nicotina genera una inflamación prolongada y esta inflamación prolongada va a hacer que la fase la interfase que está pues hecha básicamente del tejido fibroso que se forma en la primera inflamación que causa la lesión de la cirugía en sí que esta interfase dure mucho más tiempo entonces si esta interfase que es un tejido inflamatorio dura mucho más tiempo la integración completa de esa transferencia pues va a tener una dilación significativa entonces pues la nicotina sí se ha probado que es inadecuada o es un ambiente que no favorece la transferencia y la otra pregunta que uno se haría es listo una vez se ha colocado la transferencia sea fijado de la forma masidonia debe mover con prontitud la o debe mover con prontitud la articulación que se busca corregir o debe permanecer en inmovilización mientras cicatres del tendón en este en este caso la evidencia tampoco es que sea contundente en estudios que se han hecho a nivel del cruzado anterior se observa que tanto los que inician carga muy temprana como los que duran mucho tiempo inmovilizados generan una pérdida en la rehabilitación y una disminución en la calidad del tendón entonces no debe ser inmediata ni debe ser una inmovilización prolongada más adelante les explicaré qué posiciones la más beneficia mecánicamente pues para para lograr hacer la inmovilización entonces ya como últimas consideraciones con respecto a la biomecánica que vimos previamente con las metas de las de la de la transferencia un músculo puede controlar varias articulaciones estas articulaciones pueden estar paralelas es decir que con solo mover el tendón uno mueva varias articulaciones al tiempo o pueden estar secuenciales que primero comprometa una y a medida que va haciendo la excursión comprometa otra y así y así y así entonces hay que pensar que en los contextos de parálisis cerebral de parálisis o de lesión neurológica la los recursos residuales pueden llegar a ser escasos entonces hay que buscar el mayor beneficio sin perder la poca funcionalidad o la poca función que tiene de base el paciente en la gráfica que vemos a la derecha vemos como digamos la base es la línea horizontal negra y cada uno de los de las lunas que están unidas a las bolas azules son la excursión de cada uno de los tendones entonces esta excursión es máxima hasta que la bolita azul golpea el horizonte cuando la bolita azul golpea el horizonte es la máxima excursión que es la longitud nativa del tendón que vamos a buscar restituir entonces cuando nosotros usamos solamente una lunita para restituir la función de una o más articulaciones la máxima excursión que se va a lograr con la transferencia tendinosa es la del tendón que tenga la menor longitud porque apenas encuentre un tope el que tiene la menor longitud va a impedir que la lunita progrese es decir la excursión en el caso de tener articulaciones simultáneas va a ser hasta donde el más corto de los tendones logre llegar que es lo que se explica con esta gráfica esto para el caso de las articulaciones paralelas en la función con un solo tendón ahora un solo tendón también puede controlar múltiples articulaciones para el ejemplo vamos a tomar al flexor polis longus el flexor polis longus permite la excursión completa del pulgar infección pero la flexión del pulgar también tiene un componente del flexor breve cuando hay una lesión o una parálisis del nervio cubital el flexor breve entra en un desequilibrio porque parte de esa inervación es dada por el cubital y esta parte de inervación pues genera una pérdida del aporte digamos de la distribución de carga a nivel de la metacarpopalangica que nos va a dar el flexor corto entonces cuando se pierde esta estabilización próxima al quinoza del flexor corto el flexor largo del pulgar aumenta su brazo de palanca y pasa a tener que ocupar la fuerza sobre la interfalangica y sobre la metacarpopalangica como vemos en la imagen A la distancia desde la carga externa hasta la interfalangica es tan solo de 2 centímetros pero la carga hasta la metacarpopalangica es de 6 centímetros es decir 3 veces más es decir que si bien inicialmente la fuerza o la la palanca que tenía que realizar el transor polis longus era prioritariamente solo en la articulación distal ahora tiene que cargar un brazo de palanca que pueda movilizar la longitud de 6 centímetros es decir la metacarpopalangica pero el problema es que este exceso de fuerza sin cambiar la inserción del flexor polis longus va a generar una deformidad en flexión de la interfalangica proximal porque va a aumentar el momento de flexión y al aumentar el momento de flexión para compensar la pérdida de la estabil digamos de la pérdida del adecuado distribución de fuerzas de la metacarpopalangica pues va a generar esta deformidad y un desequilibrio también con el componente extensor del pulgar entonces digamos que el resultado final de todo esto es que la pérdida del equilibrio va a generar una deformidad articular entonces en este caso lo que uno buscaría es restituir la función tal que tanto la metacarpopalangica como la interfalangica entren en equilibrio secuencial así como se pierde debido a la pérdida de flexión corto y finalmente si bien ya vimos cómo es la madurez de el tendón cuando se inserta el hueso ya vimos los factores que van a generar mayor o menor eficiencia de la fuerza que pueda realizar esa transparencia es importante saber que no siempre se insertan al hueso que se pueden insertar en los tendones como vimos en los ejemplos de manejar una o varias articulaciones en simultáneo o de forma secuencial y la técnica digamos así la técnica de oro la técnica que es mecánicamente más favorable es el paso ortogonal de un tendón en el otro entonces el tendón donante hace unas asas perpendiculares y va rotando haciendo o logrando la la estructura de pulpetro se han comparado con otros medios de fijación o sea o con otras formas de fijar los tendones y no hay superioridad de los otros médicos de los otros métodos respecto a la ya conocida trabajada y funcional estructura de pulver entonces digamos que en la unión tendón tendón pues esta es la que se hace y es bien de va bien comparada con otras los únicos problemas que tiene es que presentan mucho volumen siempre toca como sacrificar longitud del 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 tendón porque si bien las cargas se hacen de forma las cargas se hacen de forma alineada con el eje del tendón y pues cuando uno hace esta sutura pues está modificando el eje funcional del tendón en su segmento distal y pues es un sacrificio que se hace para que haya una adecuada unión tendón tendón que ya después se remodelará a medida que madure pues esta unión y finalmente para comentarles que las conclusiones con respecto a las bases de cómo realizar las transferencias tendinosas es que aún hay temas que no están completamente esclarecidos de cómo realizar clínicamente la atención más idónea y cómo hacer una fijación sea tendón tendón o hueso tendón que sobresalga sobre las otras fijaciones digamos que eso aún es muy dado de cada cirujano permite mucho la experiencia y el concepto de quien la realice es importante conocer la biología de la sarcomera y la mecánica del músculo si uno no conoce la excursión el diámetro y la tensión adecuada de cada uno de los músculos de cada grupo muscular y de la función que perdió el paciente es muy difícil planear una transferencia oportuna también es importante saber que no hay una técnica exclusiva que hay una gran versatilidad y que parte del planeamiento es buscar la mejor solución para el paciente y que si bien hay un plan preoperatorio intraoperatoriamente también se pueden hacer digámoslo así de forma temporal la transferencia y valorar la tensión y la movilidad y la excursión del tendón digamos que no es algo tan rígido como llevar de A a B el tendón sino uno intraoperatoriamente puede valorar las diferentes tensiones y darle como un juego a esta cirugía entonces no es como tan blanco negro es un gris bastante extenso y ya esa sería como la presentación con respecto a los principios básicos de las transferencias Alejandra me pareció una revisión excelente de la biomecánica porque como muy bien dicen sus conclusiones creo que todavía nos quedan muchas preguntas por aclarar pero pienso que es una revisión de la biomecánica excelente en la mano en general utilizamos yo diría que la mayoría de transferencias que usamos son de tendón tendón indiscutiblemente siempre inmovilizamos un tiempo como usted muy bien nos mostró el pulver tal vez el que tiene más ventajas entre otras porque si uno mira el contacto entre el tendón receptor y el tendón que se está transfiriendo tiene pues varios sitios donde va a haber cicatrización entonces yo creo que eso da una ventaja en el sentido de que puede uno iniciar la reeducación de la transferencia mucho más rápido que si hace uno alguna otra técnica la felicito me pareció muy buena la revisión mil gracias muy bien Alejandra felicitaciones hay un par de anotaciones que yo quería hacer es las transferencias hoy en día aunque han cambiado las cosas con las suturas nuevas nerviosas con las transferencias nerviosas y con todo eso hoy en día hoy en día por ejemplo para una parálisis radial mientras el nervio radial se recupera que se le haya hecho una una sutura o algo especial o el nervio mediano entonces se pueden hacer unas transferencias digamos para sostener la muñeca que hace como un ferulaje interno entonces siempre hay que tenerlas en mente de hacerlas frecuentemente porque pueden dar unos resultados muy satisfactorios entonces las transferencias tendinosas a pesar de los avances que se han hecho en la cirugía nerviosa siguen teniendo un papel muy importante y la otra cosa es la preparación antes de las transferencias es decir usted lo dijo muy claro puede haber una pérdida hasta de un grado de fuerza del músculo entonces lo que uno tiene que hacer es la transferencia que vaya a hacer tiene que hacerle un entrenamiento unos ejercicios un fortalecimiento las articulaciones tienen que tener el máximo de movilidad pasiva para que la transferencia sea lo más efectiva posible de nuevo como dice el doctor deud excelente presentación ahí en las transferencias se ve la importancia de tener uno las ciencias básicas el examen clínico y la técnica quirúrgica todas unidas para que tengan un resultado satisfactorio muchísimas gracias doctor no sé si alguien tenga alguna pregunta o todo quedó claro parece que todo quedó muy claro o muy confuso una de las dos ojalá no estén dormidos buena noche y muchas gracias Alejandra buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias gracias